qué tal amiguitos sean bienvenidos para nuestro pan cotidiano qué privilegio compartir con ustedes el tema para hoy que se titula respeto sé que están listos con su espada con la palabra de dios así que les invito a abrir la biblia en el libro de mateo capítulo 7 versículo 12 listos amiguitos leamos juntos así que todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros así también hacer vosotros con ellos qué es el respeto según el diccionario el respeto es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo al que se le reconoce valor social o especial diferencia de qué cosas o personas estamos hablando en primer lugar respetamos a dios ese respeto especial al señor lo llamamos reverencia la manifestación al usar su nombre con cuidado al andar tranquilos en iglesia al respetar la biblia al orar y cantar como si jesús estuviera viendo respeto también es valorarme a mí mismo como creación de dios respeto mi cuerpo cuidándolo respeto mi mente llenándola de pensamientos buenos y elevadores respeto mi corazón cultivando amor hacia el padre y hacia los demás entonces también respeto a otros como la creación de dios amo a mis semejantes y los respeto porque no no porque sean iguales a mí sino porque dios los creó con características diferentes ideas diferentes y los puso en diversas partes del mundo incluso con culturas diferentes respeto a mis semejantes grandes y pequeños bebés y ancianitos no intento hacerles iguales a mí aprecio que seamos distintos como un regalo del señor además respeto lo que dios creó los animales merecen mi respeto tanto los animales domésticos como los animales que son salvajes no los maltrato respeto el hermoso mundo que dios creó cuido el agua cuido los árboles plantó flores no rompo ni siquiera una hoja de un árbol innecesariamente desde este mundo aún corrompido por el pecado expresa la creatividad del amor de dios lo trato siempre con él como el precioso regalo que es cuido también lo que tengo en casa sé que las posesiones no son más importantes pero tengo la bendición de tener ropa muebles juguetes un automóvil familiar los cuido los respeto los objetos porque alguien a alguien le costó dinero y esfuerzo conseguirlos como dice nuestro versículo de hoy respeto es en esencia y por sobre todo tratar a los demás como tú quisieras ser tratado no significa que debes estar de acuerdo con todos ni tener que decir sí cuando quieres decir no simplemente tratar a otros con respeto es tratarlos como lo hacía jesús cuando estés en duda piensa en esto y verás cuánto más fácil es hacerlo lo que él quiere que tú hagas junta tus manitas cierra tus ojitos para hablar con dios señor bendito muchas gracias porque nos enseñas una lección acerca del respeto ayúdanos señor a respetar a los demás como a ti te gustaría que lo hagamos gracias en el nombre de jesús amén amiguitos recuerden compartir este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano chau chau amiguitos y